Hace unos meses subí un video en el que mostraba los 3 videojuegos que quizás no conocías de Nanatsu no Taisei. En esos 3 juegos se encontraba Grand Cross, que según las críticas es un gran juego de la franquicia, el mejor de Nanatsu que ha salido, y lo mejor de todo es que es para dispositivos móviles, pero había dicho que lo único malo de este juego es que solo se encontraba disponible en el idioma japonés. Bueno, hoy les traigo una muy buena noticia, es que hace unos días este mismo juego empezó a aparecer en las Play Store de los países latinoamericanos, eso significa que próximamente el juego estará disponible en español para estos países, de hecho si ahora tú buscas en tu Play Store ya te podrá aparecer el ícone del juego, las especificaciones para jugarlo aún no están disponibles, pero si tienes un dispositivo de gama media en adelante, supongo que no tendrás problemas para jugarlo, ya que este juego posee unos muy buenos gráficos para hacer un juego de móviles. Además, había visto que a algunos usuarios les había parecido que su dispositivo no es compatible con el juego, por lo que tendrás que buscar el juego en tu tienda predeterminada y ver si no te sale ese texto de incompatibilidad. Siguiendo con la noticia, la página del juego te da la oportunidad de suscribirte ingresando tu correo electrónico de tu cuenta de Google Play, la página la dejaré fijada en uno de los comentarios de YouTube. A continuación, les mostraré cómo hacerlo, solo accedes a la página del juego, que aparecerá de esta manera, después sigues bajando y cuando llegues a este punto, ingresarás tu correo y listo, ya estarás registrado. Cuando lo hagas hecho, en la Play Store donde está el juego, aparecerá un texto que dice anular registro, esto significa que tu suscripción fue hecha correctamente. Los beneficios de registrarte en la página será que cuando salga el juego, obtendrás gratuitamente un atuendo de Meliodas, una daga de la promesa, a Meliodas SR, 30 diamantes y 100 mil de oro. Ahora solo queda esperar a que salga el juego, y recuerden, hacer su suscripción lo antes posible, porque había leído por ahí que esto es por tiempo limitado. Si quieren saber más sobre el juego, te invito a ver mi video sobre los 3 videojuegos que quizás no conocías de Nanatsu no Taisei. En él podrás conocer más juegos y más información de Nanatsu no Taisei Grand Cross. Y si no es suficiente para ti, en la misma página del juego están las pestañas de la historia, personajes, contenido y de la comunidad. Y esto ha sido toda la noticia, y dime, ¿estás emocionado por este juego? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo solo espero personalizar bien Shidoris a mis personajes, ya que este juego tiene unos estilos muy buenos para nuestros personajes favoritos del anime. ¿Les gustaría ver un gameplay de este juego en mi canal? También déjenmelo en la descripción. Y bueno, espero que les haya gustado, dejen su like y suscríbanse para más contenido de Nanatsu no Taisei y sobre el anime en general. También, no estaría mal que activaras la campanita, para así saber cuando suba un nuevo video. Yo soy TheJexpeak, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.